La dirección de Filatelia de Correos de España lanzó en 2017 una peculiar emisión filatélica, en la cual se difundiría por primera vez en el mundo postal un ícono popular de la cultura occidental, la pajarita. Esta pieza comenzó en circulación el 17 de julio del mismo año, con un valor facial de 4.25 euros. Destacaba no solo por la singularidad del contenido de la pieza, sino por las dimensiones y diseño de la misma. Esta hoja bloque, como se le conoce en el mundo de la filatelia, en sus 60 x 60 mm de dimensión, daba las instrucciones para la elaboración de la tradicional pajarita de papel, el timbre postal. Aunque delimitado por la clásica dentadura cuadrada en la hoja, poseía la singularidad tecnológica de realidad aumentada. Cabe destacar que el propósito de la oficina de correos para elegir este diseño fue porque esta imagen es conocida como un elemento clásico de la papiroflexia, además de la relación que existe con la paloma mensajera, la cual forma parte del origen y actividad del correo. Con esta emisión se diseñaba al mismo tiempo el primer timbre postal de papiroflexia en el mundo. Hasta la próxima. No olvides seguirnos en nuestras redes sociales para que estés enterado de esta y más actividades. Gracias. 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 Gracias.